En línea con lo que usted y el jefe de nuestro bloque marcaba de la necesidad de ser respetuosos de las instituciones democráticas que hasta donde yo conozco prevalece siempre el voz y el voto de la mayoría y la minoría, si bien siempre tiene su libertad de expresión y de plantear sus posiciones no puede ser que deslegitime todo un sistema, a todo un Estado, a los tres poderes del Estado porque calidad institucional incluye a los tres poderes del Estado simplemente porque las cosas no funcionan como ellos quisieran o no tienen el acompañamiento popular que quisieran. Es cierto que el Congreso Nacional ya no es la escribanía del Poder Ejecutivo podemos decir que es más bien la funeraria de la democracia y de la Constitución porque muchísimas normas que tuvieron que haber sido tratadas en ese ámbito fueron dictadas directamente por la simple firma del señor Presidente incluyendo no solamente el caso de la vergonzosa designación de jueces para la Corte Suprema sino también cuestiones impositivas, el Fondo Federal Solidario ni hablar y no quiero dejar de recordar también esa pesada mochila que vamos a tener todos los argentinos por muchas generaciones que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional algo que coarta completamente las decisiones de un gobierno democrático y que no pasó por el Congreso. Así que que esos fiscales de la República intenten hablar de ranking de institucionalidad y ubiquen a Formosa donde les plazca me parece cuanto menos una falta de respeto. Creo que la provincia de Formosa desde la recuperación de la democracia ha demostrado tener calidad institucional, continuidad institucional y creo que nosotros como miembros del Poder Legislativo ponemos todo nuestro esfuerzo para que eso siga siendo así. Simplemente eso, señor Presidente y ojalá que las cuestiones partidarias internas la diriman cada uno dentro de sus partidos porque creo que este no es el ámbito para hacerlo porque en todo caso si están tan preocupados por las internas los miembros de la oposición yo simplemente les pediría que sigan a rajatabla las instrucciones que reciben de Casa Rosada no vaya a ser que terminen intervenidos como la Unión Cívica Radical de Santa Fe que por no seguir esas órdenes tuviera una intervención a nivel nacional a la provincia. Así que ojalá que ellos cumplan las órdenes que reciban y nosotros nos encargamos dentro del Partido Justicialista de resolver nuestros problemas que son mínimos comparados con los problemas que tiene hoy la República Argentina en esta gravísima crisis y ojalá en un marco de unidad el peronismo con todos los partidos aliados pueda revertirlo a partir de este año. ¡Gracias!